Ahora te voy a contar un Epeu, una historia del pueblo mapuche, que habla de Ante el Sol. Escúchala bien y guárdala en tu memoria y en tu corazón. Ocurrió hace mucho tiempo que una joven mujer no se había enamorado nunca de ningún hombre. Un día se aburrió de todo y se acostó en la tierra. Entonces bajó a donde ella estaba el alma de Ante, el Sol. Ante le provocó sueño y cuando ella estaba durmiendo puso en su vientre un bebé. Pasada una luna, o sea, un mes completo, el bebé nació. La mujer lo crió. Era un hermoso niño. Apenas recién pasado un año completo, él ya era un joven grande. La mujer tenía en verdad muy poco dinero. Ocurrió un día que todo se oscureció. Ante el Sol se había cerrado y ya no volvió a alumbrar. Entonces todas las personas del mundo se asustaron mucho y fueron donde el joven y su madre, a la orilla del fogón, conversaron. Entonces el hombre joven les dijo, Si me pagaran, yo iría hasta el Sol y lo abriría para que nos vuelva a regalar su luz y su calor. Yo soy el Hijo del Sol. Todas las personas le dieron dinero y se volvieron a sus casas. La madre, muy preocupada, se despidió de él, diciéndole, Vuelve pronto. Confío en ti. Entonces el joven subió hasta donde estaba su padre, el Chao Ante, el Sol, y lo abrió otra vez. Así las personas de la tierra volvieron a estar felices y la mujer con su hijo tuvieron el dinero necesario para vivir en paz. La madre, muy preocupada, se despidió de él,